Muchas gracias a Valor nuevamente por este espacio porque nos permite abrir conversaciones que son de interés para la industria, que son de interés para las marcas y nos permiten profundizar mucho más sobre reflexiones y análisis que son relevantes en estos tiempos en los que nos encontramos. Recientemente hemos lanzado desde JIC el estudio de hipermetropía de las marcas con un propósito principal y es analizar en dónde están los esfuerzos concentrados hoy desde lo que concebimos como marketing de influencia. El foco importante que han tenido las marcas durante los últimos años, que además se ve reflejado en los incrementos de inversiones que se han hecho en este frente, da cuenta cómo la comunicación a nivel externo se ha apalancado principalmente en esta nueva figura de influenciadores y creadores de contenido que alineaba la estrategia de comunicación y enfocaba en los territorios de conversación de las marcas, pues ha hecho mucho sentido para abrir conversaciones de interés entre consumidores y en los entornos en los que se desenvuelven las organizaciones. Sin embargo, haciendo un análisis desde esta visión, lo que sí vemos es que es muy importante dar un paso adelante también en esta visión y entender aquellos influenciadores que no se venían. Estamos hablando de los colaboradores de las organizaciones. Esta es una masa muy crítica que bajo una muy buena estrategia de employee advocacy, que desde la perspectiva también integral de las comunicaciones externas que permitan construir confianza entre los diferentes actores, pues va a ser un mecanismo que se convierte hoy en día más interesante y con un nivel de credibilidad y legitimidad que es muy importante para las organizaciones en las marcas. Muchas compañías ya lo han intentado, muchas compañías hacen esfuerzos constantes y permanentes para poder impulsar este frente de employee advocacy y estos influenciadores que no se ven como una parte integral de la estrategia. Pero lo cierto es que de aquí en adelante va a cobrar más relevancia establecer estrategias y frentes de acción mucho más claros y mucho más precisos para hacer de esto una oportunidad y que no se convierta simplemente como una parte adicional de toda la estrategia que estamos desarrollando al interior y que casi que termina siendo convertido en una estrategia más táctica que de la estrategia completa. Nos invito a leer la columna que escribimos el día de hoy enfocado en esta visión de hipermetropía de las marcas y explorar un poco más sobre cuáles son los frentes que se pueden trabajar con aquellos influenciadores internos que ayudan mucho a esa construcción de confianza y de reputación de las organizaciones. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.